Eso Vamos con la guacla Ingrato malo, tú no sabes amar Vamos con ese hermoso carnaval Dedicado para toda la gente gallina, serenata A nuestro aniversario De nuestro querido distrito Acoya Esta canción es para ti Acoyino mentiroso ¿Cómo lo baila el patrón? Esa patroncita Vamos chicos ¿Otra vez? Vamos Chorri Seguimos, seguimos bailando A ritmo del arrastrado carnaval Saludos para mi cruz libertad Acoya Para todos los socios Acoyino mentiroso Acoyino mentiroso Intrometiste amar hasta el final Pero fingiste con el ritmo De la riego ya no juegues con mi amor Y dos Ingrato malo, tú no sabes amar Malgrato, tú sientes tu corazón Porque eres así En la tierra En la tierra está todo carnaval En la tierra está todo carnaval Ingrato malo, tú no sabes amar Porque eres así Hasta el final Hasta el final Pero fingiste con el ritmo De la riego ya no juegues con mi amor No dice Ingrato malo, tú no sabes amar Malgrato, tú sientes tu corazón Porque eres así En la tierra está todo carnaval Ingrato malo, tú sabes amar Y para el barrio, buenos aires En la tierra está todo carnaval En la tierra está todo carnaval En la tierra está todo carnaval Ingrato malo, tú no sabes amar Y para el barrio Buenos Aires Canary de Colonia Salud amigo, sirvame un vaso lleno Quiero beber, quiero invitarlo En este hermoso carnaval Salud amigo, sirvame un vaso lleno Quiero beber, quiero invitarlo En este arrastrado carnaval Salud amigo, sirvame un vaso lleno Quiero beber, quiero invitarlo En este arrastrado carnaval Salud amigo, sirvame un vaso lleno Quiero beber, quiero invitarlo En este arrastrado carnaval Saludos para la ferretería del Valle De Giovanna Galarzo Osorio, claro que sí Y así se baila nuestro arrastrado carnaval Un descansito y seguimos con más carnaval Salud amigo, sirvame un vaso lleno